Aplausos Así es la vida, así es el éxito, tomar decisiones, vas a tomar la decisión de estar aquí hoy, a lo mejor puedes haber tomado la decisión de estar en algún lugar rico, en casa, cómodo, descansando, lo que fuera, después de un día de trabajo y sin embargo has invertido algo más de tu tiempo en ver un proyecto, en ver una oportunidad que literalmente te puede cambiar. Tu vida y tu futuro económico, eso fue lo que a mí me pasó y eso fue lo que yo te voy a transmitir un poco esta noche. ¿Cuál es mi experiencia? Fundamentalmente me quiero centrar en cuál ha sido mi experiencia desarrollando este proyecto, por qué yo lo he desarrollado. Yo no estaba preparado, yo no estaba educado, yo no estaba formado para desarrollar un proyecto económico como este, primero porque no tenía ni idea de que existía, no sabía lo que era y no me imaginaba. Y segundo porque en mi familia no había experiencia de negocios, nadie tenía negocios, mis padres no tenían negocios, yo nunca había visto a nadie que tuviera negocios en mi familia. Mis padres eran empleados, mi madre trabajaba como funcionaria pública en el gobierno en España y mi padre trabajaba en una multinacional y el resto de mi familia todos eran empleados. Así que yo me preparé, me formé, me eduqué para ser empleado. Cuando estábamos en el último año de la facultad, en la administración de empresas, recuerdo que de toda mi promoción, ninguno de nosotros soñaba con tener un negocio. Todos soñábamos con qué? Con tener un empleo. Y los que más soñaban con tener dos. Y ya el que soñaba así grande, grande era con ser funcionario. Ya, sacar una oposición y ser funcionario el resto de su vida. Pero ninguno, y fíjate que estudiamos administración, no estudiamos biología inglesa, ninguno de nosotros soñaba, deseaba o aspiraba a tener un negocio. ¿Por qué? Porque nos habían educado justamente para ser empleados, ser ejecutivos y ganarnos la vida así. Así que cuando yo conocí el proyecto de manos de mi padre, en unas vacaciones que estaba por casa de ellos, pues me impactó. Me impactó la información que me dio porque me estaba poniendo delante una opción para yo ser emprendedor, para yo tener un negocio propio y sobre todo para una palabra que empecé a escuchar por primera vez en mi vida y que luego la hice una realidad para mí y que ha sido como un motor toda la vida. La oportunidad de ser libre, la oportunidad de tener libertad e independencia económica. Y yo escuchaba esas palabras por primera vez, pues hace aproximadamente unos 20 años, con 22 años, yo empecé a escuchar esa palabra, ese proyecto. Y en aquel momento decidí arrancar esta oportunidad porque me gustó. Es como cuando uno conoce a una pareja, cuando conoce a alguien que le gusta, le gusta la primera vez, la primera vista. ¿No la primera vista? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Te gusta? Dices, bien, todavía no empezamos a hablarnos, no empezamos a salir, pero ya no gustamos. ¿Verdad? Y luego ya conociendo más el negocio, yendo a más conferencias, educándome en un sistema educativo, escuchando una serie de audios, leyendo una serie de libros, entendiendo cómo se desarrollaba este negocio con personas exitosas, empezamos ya seriamente nuestra relación este negocio y yo. O sea, que fue un amor a primera vista, pero el romance, como un tiempo, porque claro, yo no estaba preparado para conocer esta información, para dominarla. Así que seguramente si estuvieras aquí por primera vez, tampoco vas a salir aquí dominando este negocio, dominando esta actividad. No, esto es parte de un proceso educativo. Un proceso educativo que te va a llevar a ser un máster en esta actividad, a ser un empresario muy exitoso en esta actividad, si tú lo quieres. Pero es un proceso educativo que te va a tomar un esfuerzo de adquirir información popular y un esfuerzo de desaprender lo que ya tienes aprendido seguramente. Yo tuve que romper con paradigmas que me enseñaron en la universidad, con ideas que yo tenía preconcebidas y que no funcionaban en la realidad así, o que no funcionaban o no se aplicaban en este negocio. Entonces tuve que quitar algunas cosas y poner otras. Y fue un proceso educativo. En este caso aquí tenéis grandes maestros que os van a educar, que os van a enseñar, que os van a transferir su experiencia y su conocimiento. Tenéis un sistema educativo de audios, de libros. Tenéis un congreso estos próximos fin de semana, 23 y 24, donde vas a poder ver gran cantidad de información. Así que bueno, yo cuando arranqué en la actividad en España, porque yo la he arrancado dos veces. La he arrancado en México primero, que era donde yo estaba de viejo, cuando arranqué el negocio la primera vez, con 22 años. Y luego la arranqué en España posteriormente con 40 años. Así que cuando arranco la actividad, hay una curva que a mí fue la que me impactó muchísimo. Es esta curva que estás viendo aquí. Esta es una curva que representa el comportamiento de la economía a nivel global. Es la curva azul. La estáis, la se diferencia, ¿no? La azul era verde, perfecto. Entonces, la azul es el comportamiento de la economía global. Como ves, es un comportamiento que no es uniforme, que no está a salvo de altibajos, ¿verdad? Tiene grandes crecimientos y luego grandes caídas. En Europa, estamos ahora mismo aquí, en el 2008 empezó una crisis de la cual en el 2013 todavía no hemos salido. O sea que estamos en esa caída ahí hacia abajo todavía, ¿verdad? Estados Unidos anda en la misma, para que los países de Latinoamérica no han sido tan afectados. Pero a nivel global la economía está muy resentida desde el 2008. Y bueno, como ves, esto no es nuevo. Si te fijas en la economía global a nivel de la historia, desde que se tiene el registro de la historia moderna, en la historia contemporánea, pues siempre ha habido esto. De hecho, hay una asignatura en la economía que es la teoría de los ciclos económicos. Y esto se estudia ahí, o sea, es como la economía, sube y baja, tiene datos y bajos y funciona así. Claro, a nosotros los mortales esto nos afecta mucho, ¿verdad? A los mega-ricos, que no son mortales, pues esto les da igual. Seguramente ustedes han escuchado que hoy en día, con esta crisis, los retos se han hecho más ricos, ¿verdad? Claro, pero los mortales, cuando llegan estas cosas, pues nos afectan, ¿verdad? En España esto ha afectado, que ha convertido a, de ser un país de pleno empleo, de ser un país que inclusive recibía muchos inmigrantes para, porque necesitaba mano de obra, a nosotros nos hemos convertido en un país que ya casi no quedan inmigrantes, porque todos han vuelto a sus países y que tenemos un 26% de desempleo de la población activa. Fíjate, eso ha ocurrido en los últimos tres años. Y si te vas a la generación Y de 35 años hacia abajo, resulta que el desempleo está en el 60% hoy en día. Así que, como ven, los ciclos económicos a los mortales nos afectan muchísimo, ¿verdad? Afectan al empleado, afectan al pequeño empresario, muchos empresarios pequeños se ven afectados por la falta de crédito, por la falta de crecimiento, porque se destruyen sectores. Yo, durante una década en España, desde el año 98 hasta el 2008, me dediqué a la promoción inmobiliaria, que era una empresa de construcción de viviendas. Construíamos viviendas, desarrollábamos viviendas, desarrollábamos promociones. Y en eso andaba, si nos fue espectacular, hasta que en el 2008 llegó la burbuja inmobiliaria que explotó y nos arrasó todo el sector de la construcción. Entonces, a mí como empresario de ese sector, me desbarató en el 2008. Acabó la empresa, entramos en tareas, tuvimos que entrar en el concurso de acreedores en ese negocio tradicional. Es decir, que muchos empresarios tradicionales se ven afectados también por esta crisis, ¿de acuerdo? Inclusive los funcionarios, que parece que es un tema que siempre es seguro, que tienen un empleo seguro, ¿verdad? En España dicen, más vale el garbanzo seguro, aunque sea duro. ¿Verdad? No sé si aquí se entiende eso. El garbanzo es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el funcionario se acoge a eso, siempre ganó un poco, pero es seguro. ¿Verdad? Pues ya ni es seguro, porque inclusive el gobierno ha tenido que despedir funcionarios, se han tenido que reducir la jornada, reducir salarios, inclusive de los funcionarios. O sea, esto, como ves, afecta continuamente a las personas en sus ingresos, en su futuro, en sus actividades. Y fíjate, no es nuevo, esto no es nuevo. O sea, en la década de los 70 ya ocurrió. Aquí vino una gran crisis derivada de la guerra de Israel, de Egipto, la crisis del petróleo. En los 80 fue el gran bursátil de Estados Unidos que arrastró el resto de bolsas. En los 90 se produjo en toda Latinoamérica un desastre provocado por el efecto tequila mexicano. En el 2000 fue la crisis de las empresas.com. Solo se salvaron unas pocas, como Google, eBay y Amazon. Pero miles, centenares de miles de ellas desaparecieron. Y en el 2008 la burbuja inmobiliaria todavía estamos pagando sus consecuencias. Lo bueno de todo esto es que saldremos. Si te das cuenta, siempre salimos. ¿Verdad? Siempre salimos. Saldremos algún día a esta. Pero lo malo de esto es que vendrá otra. ¿Si lo entiendes? O sea, vendrá otra. Ahora bien, la otra curva, la curva verde representa la evolución del network marketing, la evolución de este negocio en las últimas cinco décadas. Fíjate que interesante. ¿Tú qué prefieres para tu vida? ¿Qué tipo de curva prefieres para tu vida? ¿La azul o la verde? ¿Verdad? Todo el mundo prefiere la verde. Ahora, si prefieres la verde, lo que hay que empezar es a ser coherente. Yo prefiero la verde, pero me dedico al azul. No puede ser. Si me explico. O sea, eso es un poco incoherencia en la vida de uno. Ah, sí, ya lo vi. Fíjate que información más buena, pero me sigo dedicando al azul. Sigo poniendo todo mi esfuerzo, toda mi dedicación en una ocupación que va a estar sometida a los círculos económicos. Pues tarde o temprano te va a hacer daño. Entonces, dedicarse a esta actividad, el network marketing, como ves, te pone a refugio. De hecho, hay personas que han desarrollado esta actividad durante las últimas dos décadas, durante las últimas tres décadas, y han estado por encima de todas estas situaciones. Las crisis económicas no les ha afectado. ¿Sí me explico? Porque su negocio lo han desarrollado a tal nivel, su negocio de network marketing, que se han puesto a cubierto de todos estos ciclos económicos. Entonces, es el momento de que tú reflexiones sobre tu futuro. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te gustaría estar en cinco años? ¿Cómo te gustaría estar en una década? ¿Qué es lo que te gustaría que fuera tu vida fuera de esa incertidumbre económica? O sea, tienes que empezar a pensar estas cosas, porque si no haces nada y te mantienes en el ciclo azul, pues tarde o temprano. Ahora mismo, Colombia es un país bollante, es un país que económicamente no le ha afectado a la crisis, pero tarde o temprano va a entrar a una crisis. ¿Verdad? Los que ya tienen un tiempito en este baile, seguro que ya pasa alguna crisis aquí, ¿no? ¿En Colombia sí o no? Sí. Pues en los últimos cuarenta años siempre ha habido crecimiento en Colombia. No. Había alguna crisis, ¿no? ¿Ok? Vendrá otra. Entonces, la idea es cómo, qué vas a hacer tú para ponerte a salvo de todo esto. ¿Ok? Entonces, una mala idea es seguir siendo empleado. Una mala idea es seguir teniendo un pequeño negocio tradicional. Una buena idea, bajo mi experiencia, es ser empresario de network marketing. Simplemente observando esta curva. ¿De acuerdo? Simplemente observando esta curva. Pero es que yo no nada más que quiero en el plano teórico. Yo lo he vivido en mi experiencia particular y personal. Yo he tenido un negocio de network marketing desde los 22 años. ¿De acuerdo? De los cuales he venido recibiendo ingresos. Un día me dio por operar en un negocio tradicional de altísimo riesgo. Con mucho apalancamiento financiero. Con mucho apalancamiento de deuda de crédito bancario. Me fue espectacularmente bien durante 10 años. Pero el día que tronó, me tronó con todo. ¿Si lo explico? Me reventó. ¿Me reventó? O sea, a mí me reventó de tal manera que yo un día, un día tuve que tomar una decisión en mi vida. Hace cinco años. Tuve que tomar una decisión. Porque hace cinco años, debido a esa situación de quiebra que entré en mi negocio inmobiliario, en mi negocio de promoción, tuve que rescatar un fondo que yo tenía, un fondo de ahorro que yo tenía, que lo había destinado a la educación universitaria de mi hija. Y tuve que rescatar ese dinero para poder seguir sobreviviendo. Y ahí fue donde yo me tuve que hicar y decir, Miguelito, algo está mal en tu vida. Algo está mal en tu vida. Estás tocando el dinero de tu hija de la universidad para poder seguir sobreviviendo. Algo has hecho mal en tu vida. Y ahí fue donde tuve que reconocer que me había equivocado. Y que era el momento de volver al network marketing. Entonces lo que yo hice en ese momento fue reunirme con las personas que tenían experiencia. Y pregunté, ¿dónde está creciendo el negocio en network marketing? Esto fue hace cuatro años exactamente. Donde yo decidí arrancar mi negocio en España. Y pregunté, ¿dónde está creciendo el negocio? Y me dijeron, oye, me acuerdo de esta conversación porque yo la tenía con mis padres. Y la tenía con otras personas que son líderes en este negocio en España. Y me dijeron, me dijeron lo siguiente, te va a sorprender. Y me dijeron, en Colombia. Y yo dije, no, no, pero yo quiero saber dónde está creciendo más en el mundo. Y me dijeron, ok, pero vamos a volver a repetir. Hay dos lugares donde está creciendo más en el mundo. Uno es Tailandia y otro es Colombia. Y digo, bueno, Tailandia no les entiendo nada, voy para Colombia. Y me dijeron, la experiencia de este negocio, después de estar recibiendo ingresos de este negocio, pero que ya no eran suficientes debido a la quiebra financiera en la que había entrado. Después de haber quebrado un negocio tradicional, con 40 años, me cogí un avión, me planté en Bogotá, en un congreso que había de libre empresa, para poder aprender de los colombianos, que eran los que más estaban creciendo, cómo desarrollar un negocio exitoso. Y eso fue lo que dije. Estuve un fin de semana, aprendí todo lo que tenía que aprender, tuve la visión de que cómo se hacía este negocio en grande, me volví para España y lo levanté allí de nuevo. ¿Sí me explico? Entonces, el empresario que quiere tener éxito, amigo, tiene que tomar decisiones. Entonces, el primer paso para tener éxito es fracasar. No le tengas miedo a fracasar, te vas a equivocar, no pasa nada, pero da el paso. No te puedes quedar sentando en una poltrona, observando esto y diciendo, no, bueno, será, no será, déjame pensarlo, a ver, tal, no. Da el paso, arranca, equivócate, no pasa nada. Al final, si tú tienes una decisión tomada de triunfar, una decisión tomada de que esto no ocurre en tu vida, vas a encontrar la manera en la que este negocio va a funcionar para ti. No esperes que nadie te dé una pastilla donde entiendas cómo este negocio es hace 24 horas. Yo me tuve que coger un avión, tuve que venir a este país para entender cómo estaba creciendo este negocio en grande, porque yo quería hacer este negocio en grande. Yo tenía en mis manos el futuro de mi hija en ese momento y no podía decirle a mi hija, mira, no puedes estudiar en la universidad porque tu padre ha cometido errores financieros y ahora lo vas a pagar tú, ¿sí me explico? Entonces tuve que tomar decisiones ni tomar decisiones instantáneas, rápidas y, como dicen ustedes, juiciosas, ¿no? Exacto. Y algo juicioso es juntarse con la gente que tiene resultados. Eso fue lo que yo tuve que empezar a decidir. Así que, ¿qué tipo de resultados podemos obtener, desarrollar a través de esta actividad? Pues hay un conjunto de resultados que lo diferencian del resto de oportunidades de negocio y del resto de actividades. Por ejemplo, la libertad personal y la libertad financiera. El hecho de disponer de tu tiempo, el hecho de ser libre en cuanto al tiempo, de no trabajar para nadie, de no tener un horario limitado o no tener una jornada de trabajo, sino tú disponer cuándo, de qué manera y en qué horario. Eso es libertad personal. El hecho de tener libertad financiera, el hecho de estar sometido a dificultades económicas por un salario o por un interés o que uno tiene, o deudas, ¿verdad? No sé si en Medellín alguien tiene deudas, ¿verdad? Las deudas es un concepto que hasta lo vemos bueno, porque nuestra sociedad hoy en día nos ha enseñado que hasta endeudarse es bueno. Entonces, cometemos errores como para la hipoteca de 30 años. En España llegamos a ser tan grandes, tan buenos en esto, que las hipotecas duraban 100 años. O sea, las heredabas. Las heredabas. ¿Cómo no vais a explotar la burbuja inmobiliaria? Lo que me sorprende hoy en día es cómo no explotó antes. ¿Sí me explico? Pero no las heredabas, eran locuras. Entonces, vemos normal pagar una hipoteca de una casa de 30 años, vemos normal tener tarjetas y endeudarnos, vemos normal pagar un coche a brazos. Todo eso es un cuento que nos hemos comido completo, ¿verdad? Que nos impide tener libertad financiera, porque vivimos siempre pagando una deuda continua. No vivimos en libertad. No somos libres en cuanto al dinero que tenemos o que percibimos. ¿De acuerdo? Entonces, a través del network marketing uno puede llegar a ese estado de libertad. De no tener deudas, de tener un ingreso suficiente y de tener un ingreso continuado. El reconocimiento es otro concepto que uno desarrolla en este negocio. Muy potente, ¿verdad? Es el salario emocional de una persona, que muchas veces es más importante que el salario económico. Porque si a ti te pagan mil dólares extra, te vienen fenomenal. Pero al tercer o cuarto mes ya te has acostumbrado a ese ingreso. Y si no te los dan con reconocimiento, no te los dan con valía, no te vas a ver tan bien. Ahora, si un ingreso extra te lo acompañan de un buen reconocimiento, de una buena valía, ¿de acuerdo? Y de un buen desarrollo, entonces eso es divino. ¿Me explico? Porque es tu salario emocional. Entonces, muchas veces un puesto de trabajo no es el mejor lugar para que a uno le realan un reconocimiento bueno, ¿verdad? A veces, inclusive un puesto de trabajo es un lugar donde a uno no le reconocen cuánto hace bien las cosas, sino que siempre le señalan cuándo las hace mal. ¿Verdad? Por lo menos en España ocurre eso. Yo sé que aquí la opción. Sí. Hay algo que es como en todo el mundo. Aquí hablamos en su idioma. ¿Por qué el network marketing funciona globalmente en más de 100 países en todos los continentes? Porque todas las personas tenemos las mismas necesidades. Una necesidad de libertad, una necesidad de reconocimiento y una necesidad de desarrollo. Donde vayas en el mundo existe eso. ¿Sí me explico? ¿Donde vayas? Por eso este negocio, yo sé que te estoy hablando y tú no estás entendiendo perfectamente, aunque vivamos en continentes diferentes. Porque estamos pasando las mismas cosas. Por eso este negocio funciona aquí y funciona allí. ¿Me explico? Entonces, el liderazgo es otra herramienta potentísima que uno desarrolla en el network marketing. El liderazgo simplemente es algo tan sencillo como ponerle objetivos a tu vida. Ponerle objetivos a tu vida. Decidir cómo va a ser tu vida dentro de 5 años. ¿Cómo va a ser tu vida dentro de 10 años? Y que no ha habido lo decida por mí. Fíjate que cosa más sencilla, pero tan compleja. Empezar a diseñar y a definir tu vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Verdad? Una persona me explicaba con una metáfora muy sencillita la diferencia entre libertad personal y libertad financiera. Me decía, mira Miguel, cuando tienes libertad financiera, seguramente te hayas comprado la casa de tus sueños. Porque el dinero no es un inconveniente. Muy bien. Y encima, la tienes pagada, no la debes. Fenomenal. Pero cuando tienes libertad personal, estás un martes por la mañana en la casa de tus sueños. Que bueno, no la puedes disfrutar. Lo que tiene dinero no lo puedes disfrutar. Lo que ha acumulado en el CERCE no lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque no dispone de tiempo. Entonces, fíjate que el paquete completo de esta actividad engloba todo eso. O sea, esta actividad no es solamente ganar un ingreso extra. Que también, muchas personas, la valía de esta actividad es que muchas personas lo empiezan porque solamente quieren ganar un ingreso extra. 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes extra. Fenomenal. Pero con el tiempo, con la educación, con la información, uno va dándose cuenta de que no solamente puedo llegar a eso, sino que puedo llegar a mucho más. Y ahí es donde esto entra directo a ti como persona. Porque te desarrolla todo el potencial que tú tienes como individuo. Y te das cuenta que no nada más puedes ganar un poquito más, sino que también puedes ser libre en tu vida, puedes desarrollar liderazgo, puedes ayudar a otras personas. Entonces, tu vida cambia y tu vida se revolve. Esos conceptos son los que a mí me empezaron a tronar en la cabeza cuando yo vi esta idea de negocio. ¿De acuerdo? A mí no me hablaron de ganar dinero esta. Me hablaron de todos estos conceptos y mi cabeza... O sea, por eso me enamoré de la idea. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, yo no había escuchado nunca esos conceptos en mi vida. Yo me zumbé cinco años de universidad. Luego me zumbé dos años de un posgrado de alta dirección. Y a mí nunca me dijo... Nadie me dijo, oye, tú puedes ser libre, tú puedes prosperar, tú puedes tener libertad. Nadie. En tantos años en la universidad, nadie me dijo eso nunca. Y sin embargo, cuando arranco en este negocio, lo primero que me enseñan son todos esos conceptos para mi vida. Y encima me retan, me dicen, atrévete y ponte una meta para conseguirlo. ¡Wow! Claro, la primera impresión es quedar separado. Le entra bien. La parálisis es la parálisis. Bueno, déjame pensarlo. Me lo tengo muy grito hasta que dicen, me cagaran arranque el ponte una meta. ¡Ay! De verdad, es que tengo una duda. Es que me estoy preparado. ¿Verdad? ¿Qué le sale el rol a la mentalidad de empleado? ¿Por qué? Porque el empleado nunca está preparado. ¿Se me explico? Siempre hay que darle otra vuelta. Siempre hay que saberlo mejor. ¿Por qué? Porque si se equivoca, ¿qué le pasa? Muy bien. Le dan un... En España le llamamos una colleja. ¿No me voy a dar aquí? ¡Papá! 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 Ya me van saliendo! Porque este negocio, este negocio por muchos autores, está cualificado como la mejor economía de negocio, como la mejor escuela de negocios. ¿Por qué? Porque tiene un paquete que va con junto el sistema educativo para ser emprendedor y ser emprendedor exitoso junto con el vehículo económico. Las dos cosas. ¿Sí me explico? De tal manera que uno va aprendiendo y va poniendo en práctica y se va dando cuenta que funciona, que no le funciona, que tiene que mejorar y que no. ¿Verdad? Entonces, por eso saldrá las cosas. Cuando yo fui a estudiar un posgrado, que me costó algo así como unos 15.000 dólares anuales durante dos años, más o menos, al acabar, a todos los que estábamos allí, a la mayoría de los que estaban allí, nos dieron un título, pero la mayoría no tenían negocio. Ahora tenía que empezar a buscarse la vida, a ver qué había hecho con eso. ¿Me lo explico? Ahí han pagado casi 30.000 dólares y ahora tenían que ir. ¿Qué hacía con eso? Yo ya tenía un revoque, por lo menos, que era este. Si me lo explico, ya podía aplicar muchas de las cosas. Pero la mayoría de la gente tenía un renglón más en su hoja de vida que le había costado 30.000 dólares. Fíjate tú qué maravilla. ¿Verdad? Un renglón, sí. Un renglón, sí. Un renglón, sí. ¿Verdad? Pero eso lo ve bien en la asumidad porque cómo se han enseñado. Eso está bien. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate. ¿Dónde vamos con todo esto? Con todo esto lo que vamos a analizar dónde nos vamos a colocar con el network marketing. Entonces, fíjate en este cuadrante y fíjate en la D. Nosotros nos vamos a colocar en la D. Entonces, vamos a hacer un viaje donde vamos a pasar en un periodo no instantáneo. Este no es un crecimiento instantáneo, no es un crecimiento express. Que no se te pase por la cabeza de que este negocio se gana dinero fácil o te lo matan a casa o uno está terrible instantáneo. Todo eso es mentira. Y no debes creer en nada de eso. ¿De acuerdo? Este es un viaje que va a tomarte un tiempo. Un tiempo de aprendizaje, un tiempo de puesta práctica, un tiempo de educación. Y es un viaje de pasar de la E y la A hacia la D. Y a lo mejor te puede tomar los próximos 2, 3, 4 años de tu vida. Ese viaje, ese proceso hasta que llegues a la D. ¿De acuerdo? Pero es un viaje fascinante porque vas a aprender que el éxito no está en llegar a la D, sino el éxito está en el camino que estás emprendiendo. Ahí está el éxito. O sea, que si hoy en día no tienes el resultado, hoy en día estás empezando, ya te puedes empezar a sentir exitoso. Porque el mero camino es el éxito y no el llegar ahí. El llegar ahí simplemente te da el resultado. Y esto no son palabras bonitas, esta es la realidad. Porque la mayoría de las personas no va a hacer eso. La mayoría de las personas va a seguir con su vida. ¿Se me explico? Por eso tú vas a poder vivir una vida que la mayoría no va a poder vivir. Porque la mayoría no emprende ese camino. ¿De acuerdo? Entonces, por eso justicia, tú vivirás una vida que el resto no puede vivir. Es así, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Paga una mayor hipoteca, sus coches tienen una mayor cuota, sus hijos van a un mejor colegio, sus vacaciones son más caras, gasta más dinero en ropa, come mejor en los restaurantes y al final del mes cómo está, tienes igual que el otro. ¿Sí? O igualito. Igualito. ¿Verdad? Igualito. Lo que pasa es que cuando tenemos más estatus no lo queremos reconocer, pero el problema es exactamente igual. Igual. Exactamente igual. Bueno, a lo mejor peor porque tiene menos tiempo todavía. ¿Verdad? Sí. El autónomo o profesional liberal, profesional independiente que ha decidido emprender su carrera o una persona que tiene una profesión que ha decidido independizarse, lo que ha hecho es crearse un empleo para él y esta persona normalmente está sometida a una mayor carga de trabajo, a mayores horas, esta persona normalmente no puede o no puede llegar a tener este tiempo libre porque si dispone de tiempo se le acaba su actividad y hacen una competencia feroz. Y llegamos a la B. Según Robert Kiyosaki, el autor de este cuadrante, el cuadrante del flujo de ingresos, autor que te recomiendo ampliamente de sus libros, ahí vas a descubrir por qué estamos en el error tanto, o sea, por qué hemos llegado a esta sociedad a creernos lo que hablábamos antes de que el endeudamiento es bueno, a creer que cuando estamos pagando una hipoteca estamos teniendo un activo y es todo lo contrario, o sea, te quita toda la venta que cubre nuestra mente, porque no son nuestros ojos, nuestra mente, que nos tiene confundidos, ¿verdad?, y que no nos permite ser libres, que nos tienen una carrera de ratas contigo ahí y ahí, que no puedo dejar porque cuando dejamos de pedalear se nos cae todo el tigla abajo, ¿si me explico? Y estamos ahí 40 años de nuestra vida pegándole esa carrera, entonces cuando lees ese autor le dices, madre mía, en el error que estoy metido, o sea, por eso estoy tan insatisfecho, es mi vida, entonces uno empieza a descubrir verdades muy importantes, entonces dice que yo saque que la D, el dueño del negocio, ahí se encuentran tres tipos de negocio, tres categorías, el negocio de más de 500 empleados, o sea, que un empresario como yo tradicional que tenía algo así como 20 empleados cuando estaba ahí y ese fue todo el descubrimiento que yo tuve que hacer, yo creía que era dueño del negocio y al final tuve que reconocer que el negocio se había dueñado de mí, porque si yo no estaba el negocio no funcionaba, ¿si me explico? Si yo no estaba el negocio se lo comía, si yo no estaba eso desaparecía, entonces ahí está, ahí está, ahí está, entonces tienes el negocio y el negocio se ha dueñado de ti, ¿si me explico? Entonces dicen ellos aquí que eso no es el de mi negocio, que normalmente es lo más de 500 empleados, ¿por qué? Porque ya tienes un consejo de administración y tú presides un consejo de administración, yo hoy me he registrado en un hotel, ¿me ha atendido el presidente de la cadena del hotel? No, él dijo un consejo de administración y me ha atendido alguno de sus empleados, no tiene que estar para que el negocio funcione, ¿si me explico? Pero parece que tiene una estructura muy grande, entonces la mayoría de los portales no llegamos a eso, ¿de acuerdo? No llegamos a eso. Dice Kiyosaki que la otra manera es tener un negocio de franquicias, franquiciar tu negocio y la tercera manera que recomienda Kiyosaki para estar ahí es el network marketing, entonces si eso es así y uno saca sus cuentas dice, bueno, ¿yo tengo opciones de tener un negocio de 500 empleados en los próximos 3-4 años? No. ¿Tengo opciones de franquiciar tu negocio? Si no tengo negocio que voy a franquiciar, no. ¿Pues cuál es la tercera? ¿Pues cuál es la tercera? El network marketing es un negocio que todos podemos hacer, es fascinante porque no hay barreras, no hay barreras de edad, no hay barreras de sexo, no hay barreras de cultura, no hay barreras de experiencia, toda persona puede arrancar su actividad. Nosotros hoy en día estamos tres generaciones en este negocio. Están mis padres, estoy yo y mi hija que tiene 18 años acaba de arrancar esta actividad. No hay barreras, todos podemos desarrollar nuestro propio negocio, ¿si lo explico? Entonces es un negocio bien fascinante que nos coloca en el cuadrante D. Y luego está la I, que es la I de inversionistas, que cuando uno llega en este negocio a un nivel que se llama diamante, entras en ese club de diamantes, te conviertes en un inversionista, tienes un flujo tan grande que excede lo que puedes llegar a gastar en tu vida y entonces dedicas a ahorrar gran parte y a invertir gran parte del dinero y se genera un club de inversión que hace que el dinero trabaje para ti, que eso es lo más interesante de todo. Por eso hay que estar en ese club. Así que fíjate, del lado izquierdo nos pasamos a dónde? Al lado derecho, ¿verdad? Toda la vida es cinco de izquierdas y ahora nos ponemos a la derecha. ¿De acuerdo? Que interesante, ¿dónde creen que hay más gente, en el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo. ¿Y dónde creen que hay más riqueza en el derecho o en el izquierdo? Derecho. ¿Qué incongruencia rara? ¿Verdad? Pero si tú ya sabes todo esto, entonces ¿dónde te quieres colocar? Derecho. Esa es la incongruencia que uno no puede tener en suficiencia. Ok, ya sé esto, ya sé lo que quiero, pero me sigo manteniendo en el otro lado. ¿De verdad? Entonces, ahí entra uno en la incongruencia de la vida de un músico en el otro. Entonces, uno tiene que tener valor, tiene que tener coraje, tiene que tomar decisiones y tiene que saber que uno tiene que tomar esos pasos para estar en el derecho, que no te lo van a reparar, que no vas a llegar a tu casa y te va a estar esperando, que no vas a ir andando por la calle y te va a atacar en medio de la calle, ¿si me entiendes? Que no te vas a dar una pastillita y te la vas a tomar porque no vas a hacer así con la almohada o no sé si te va ya, no. O sea, te vas a tener que bajar, vas a tener que aprender, te vas a tener que molestar, vas a tener que estar bien en el fútbol y vas a tener que dejar de hacer cosas, pero dentro de tres o cuatro años podrás estar ¿dónde? En el lado derecho. Yo lo decidí claramente, yo lo decidí claramente, o sea, yo sabía que yo quería estar ahí, por múltiples razones, una idea la tenía clarísima y seguramente lo más importante de la conferencia de esta noche, lo más importante que tú puedes hacer en tus primeros pasos en esta actividad es entender, descubrir, averiguar, preguntarte por qué voy a hacer esta actividad. Eso es lo más importante. No es tanto el cómo se hace la actividad, porque eso es realmente sencillo de entender, es realmente fácil de entender. A pocas reuniones que tú vengas tres, cuatro, cinco veces, te consultes con la persona que te ha invitado, te leas un librito, te escuches unos audios, vas a acabar entendiendo perfectamente la actividad, pero hay algo dentro de ti, en tus entrañas, en tu corazón, en tu alma, que solamente tú no puedes descubrir los motivos por los cuales hacer esta actividad. Entonces, a mí, cuando yo arranqué la primera vez por 22 años en mi negocio en México, mi primer objetivo fue ganar el dinero suficiente para estudiar un posgrado. Para estudiar un posgrado, ¿sabes por qué? Porque mi mente de empleado todavía me decía que si yo tenía un posgrado, tenía más titulación y entonces podía tener mejores trabajos y tenía mejor este currículum para optar a un mejor puesto de trabajo. Eso es lo que decía todavía mi mente de empleado. Entonces, cuando a mí me dijeron, Miguel, ¿por qué harías tú esta actividad? Dije, yo quiero estudiar un posgrado en el extranjero. Y sabía lo que costaba y no tenía esa plata. Pero me dijeron, si tú haces esto y esto en este negocio, en dos, tres años lo puedes hacer. Óyeme, dicho y hecho, a los dos años de hacer este negocio yo estaba estudiando ese posgrado. Entonces, tenía un motivo, era un deseo que yo tenía, era algo que anhelaba, era algo que quería. Y yo cumplí. Con 40 años, cuando en España tuve que tomar la decisión de arrancar este negocio, también me apareció el motivo. En este caso, me estalló en la cara el motivo. ¿Se me explicó? No era un deseo, era un dolor profundo, era una necesidad profunda. Era poder reunir el dinero para poder incluir los estudios de origen, que me estaba conmigo todos esos recursos. ¿Se me explico? Entonces, yo miraba a mi hija y se me caía en la manzola y dije, ¿qué? ¿Puedo hacer? Y ese fue el motivo. Entonces, a veces el motivo es un deseo, un placer, algo que uno quiere y a veces es un dolor, es un fracaso que uno tiene. La muerte que hay motiva a tirar pan. Cualquiera que sea tu motivo, explóralo dentro y sal adelante con él. Porque eso es lo que te va a dar fuerza. Más que cualquier teoría, más que cualquier cachivache de los que yo te estoy explicando, es lo que tú llevas dentro. Eso es lo que te va a dar fuerza para que no te pare la vida. ¿Se me explico? Así que busca dentro de ti. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Educarnos nuevamente. Para que te pongas en ese cuadrante, necesitas escuchar un montón de conferencias como esta. Leerle un montón de libros que te van a suceder, escucharle un montón de audios y asistir a un montón de congresos. Como el que hay próximamente, el día de mi fe, el 74. Yo he venido para estar en ese congreso. Desafortunadamente coinciden en el misma fecha, es el de España y tengo que regresarme. Pero todos los años, desde hace cuatro años, no falto a esa pica aquí. Así que he venido a explicarle a la gente que trabaja con yo aquí que tiene que ir a ese congreso. Porque ahí es un mundo que tiene la visión de congresar estas cosas. Y por último, a través de ese trabajo, el resultado final va a ser que vas a construir un activo que te va a generar un flujo de ingresos. Y esto es bien importante que lo entiendas. Fíjate, yo hace 20 años arranqué este negocio en México. Ese negocio creció, creció. A mí con 25 años me pude retirar, ser libre, dedicarme a nada, simplemente a estudiar lo que quería estudiar y pasear por el mundo. Con 25 años yo ya la llueve, gracias a desarrollar este negocio. No he trabajado para nadie. Feliz. Y entonces, durante una década me retiré de esa actividad, me volví para España y me dediqué a otro negocio, un negocio tradicional, construir viviendas y tal. Pero mi negocio de network marketing siguió funcionando en México, siguió trabajando. Todos los meses me generaba un ingreso. Diez años he estado sin ir a México. Y he vuelto la semana pasada porque personas de mi grupo, de asociados, han alcanzado niveles muy altos, seguido a su reconocimiento. Yo les miraba y decía, era gente que yo ni siquiera conocía, ¿verdad? Y toda esta gente está en mi grupo. Es increíble. Pero si yo no llego a... Yo aquí hace diez años que no he ido. O sea, tú imagínate eso visto bajo la visión de un empresario tradicional. ¿No lo entiendes? O sea, es que no entiendo nada. O sea, porque un empresario tradicional se da diez años de negocio y ¿qué crees que le queda? Y diez años, diez meses. O te imagínate un empleado. Un empleado se da diez meses de trabajo y ¿qué le queda? Entonces, yo me quedaba mirando aquí y decía, madre mía, madre mía, llevo diez años sin venir por aquí y esto crece y crece y crece y crece y crece. Llegué, le di la bendición y dije, no vuelvo diez años más. Porque si me quedo aquí, la veo. ¿De acuerdo? Así que, de eso se trata de construir un activo. Es construir un acueducto que te lleve ingresos para el resto de tu vida. Lo tienes que levantar una vez y te sigue generando ingresos. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. Por eso volví a levantar otro acueducto en España. ¿De acuerdo? Esa es la idea, amigo, que construyas un acueducto para que te genere ingresos en flujo de efectivo el resto de tu vida. Ese es el proyecto donde puedes estar. ¿Cuál es la diferencia entre los que están en el lado izquierdo y los que están en el lado derecho? Ahí la pieles. Los que están en el lado izquierdo siempre generan ingresos lineales. Los que están en el lado derecho generan ingresos residuales. La diferencia es muy importante. ¿Sí me explico? Merece la pena pegarse ese proceso educativo. Merece la pena entender cómo se hace. Merece la pena esforzarse. Merece la pena dedicarle seso y tiempo a desarrollar esta actividad. Porque te pone en un lugar diferente. ¿Cuál es el concepto clave en esta actividad? Vamos a entrar en el cómo se hace la actividad. ¿En qué consiste la actividad? La actividad es extremadamente sencilla. De hecho, alguno la verá y dice ¿Por qué no se me ocurre a mí? ¿Verdad? Porque es muy sencillo. El concepto es muy claro. Fíjate. Hay una metáfora que es la mina de oro. Resulta que en el hogar de todos ustedes, en mi hogar, en el suyo, todos nosotros tenemos un gasto mensual en productos básicos que nos gastamos mensualmente. Y ese gasto mensual representa una cantidad, una millonada enorme, multiplicado por todos los millones de personas que somos o que sois en Colombia o que somos en cualquier país. En España, esa cantidad de lo que nos gastamos, todas las personas mensualmente representa 69.000 millones de euros anuales, que eso son como 80.000 millones de dólares. Imagínate la cantidad astronómica que es. Astronómica. En Colombia, pues, será algo parecido. O algo menor, a lo mejor, pero por ahí debe andar. Ahora, ¿quién es ese negocio tan grande que lo controlan las grandes superficies? Aquí yo sé que tienen una cadena que se llama Éxito, en España tenemos una que se llama Mercadona, en Francia está Carrefour, en Estados Unidos está Burma. Siempre está controlado por las grandes superficies. De tal manera que las grandes superficies son las que recogen todos esos dividendos. Entonces, tú cuando coges la lista de las personas más ricas de cada país, siempre te das cuenta que entre los diez primeros aparecen dos o tres que están relacionados con este sector, siempre, en todos los países. Otros dos o tres que están relacionados con las tecnologías y otros dos o tres que están relacionados con las baterías primas. ¿Se me explico? Pero siempre hay dos o tres relacionados con este asunto. Y nuestro negocio de Network Marketing, justamente, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la distribución de esos bienes básicos. Lo único que nosotros hacemos es crear una red de mercadeo. A través de esa red de mercadeo, las personas hoy en día, en vez de comprar en una gran superficie, en una tienda o en un colmado, lo que van a hacer es comprarlo directamente del fabricante a través de esa red de mercadeo. ¿En qué se benefician? Pues fijaros, se benefician en lo siguiente. Se benefician en que primero tienen un descuento. Cuando tú lo compras directamente del fabricante tienes un descuento entre un 30 y un 35%. Segundo, tienes una garantía de satisfacción, cosa que no te da una tienda, cosa que no te da un comercio. Una garantía de 90 días, donde tú compras un producto y si no te satisface lo puedes devolver y te devuelven el dinero. Tercero, de tus compras mensuales, el fabricante te va a devolver una cantidad de dinero todos los meses, de acuerdo al volumen que hayas comprado. Esto es una oferta que, lógicamente, no te va a dar el negocio de nadie, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a comprar a un comercio tradicional, te podrá dar una promoción, etc. Pero no te da ese tipo de beneficios, no te da un descuento por comprarle directamente, no te da una garantía y no te devuelve dinero porque hayas comprado, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente va, está ya, haciendo sus compras directamente a través de una red de mercadeo por todos estos motivos. Y cada vez va a ser más. Apenas hemos arañado a la superficie. Si tú lees libros como los nuevos profesionales, te dicen que los países asiáticos, donde está más desarrollado, ya llegan a un volumen del 30% del país. Pero vamos a poner que nosotros los latinos lo vamos a hacer mal, muy mal, re mal. Y solamente llegamos al 9%. Que eso está fatal. O sea, hemos fracasado en qué? En un 99%, por fracasado, ¿de acuerdo? Tú imagínate que te llegan los mismos con las calificaciones y desde aquí estás suspendido el 99%. ¿Tú qué harías? Lo segundo, ¿no? Para que se vaya enterando de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, que llegar al 1% de algo está mal, es fatal. Vamos a pensar que nosotros los latinos solamente llegamos al 1%. El 1% de ese negocio, el 1% de 80.000 millones de dólares, ¿cuánto es? 800 millones de dólares. Imagínate que nos repartimos entre todos los que estamos aquí, 800 millones de dólares. ¿A que no está tan mal ya? ¿Verdad? ¿A que ya no está tan mal? Para no. ¿Ok? Entonces, lo que para otros puede ser un pequeño negocio, lo que para las grandes superficies, un volumen de 800 millones de dólares, a lo mejor es poco, para nosotros empresarios que tenemos, está fenomenal. Porque es que encima todo eso nosotros como en 30 dólares no lo vamos a reparten, pues aquí los va. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a llegar a facturar un volumen que ellos ahora ni se imaginan, ni se van a dar cuenta. ¿De acuerdo? Pero ya nosotros nos va a suponer una gran diferencia en nuestra vida. Brutal esa diferencia para nosotros. De todas maneras, esto cuesta entenderlo a las personas al principio y hay personas que dicen, ya, pero es que yo voy a la gran superficie o voy a la tienda o voy no sé dónde y ahí me dan un cupón de descuentos. Y aquí hay cupones. Sí. Te recoges en las tiendas y en el periódico y no sé qué y te dan cupones y te dan la oferta de no sé qué. ¿No han visto ustedes esas ofertas que vas a dar al éxito ese aquí, ¿no? Y vas a comprar un yogur y por el yogur te regalan un televisor, un viaje a la garita y dos zapatos. Y dices, madre mía de mi vida, macho. Y dices, ¿cómo ganarán dinero? ¿No? Pues lo ganan, ¿sí o no? Claro que lo ganan. Lo ganan. Lo ganan que son riquísimos. Claro que lo ganan. Lo que pasa es que uno no acaba de entenderlo. O sea, que por más ofertas que te dé este, por más descuentos que te dé este, por más dinero que te ahorres comprando en este, ya no voy a entrar en la calidad de los productos porque uno me dice, no, es que yo voy a la tienda de no sé qué y ahí me dan el producto no sé qué, baratísimo. Y yo, ya, pero ¿y qué calidad es esa? Dices, bueno, solo lo de menos y otro. ¿Cómo lo de menos? Si estás hablando de productos básicos para ti, para tu hogar, para tu familia, ¿cómo que lo de menos? Pero ya no voy a entrar en lo de la tienda, ¿vale? No voy a entrar en la calidad. O sea, por más que uno compre barato no sé dónde, eso es eso que va a marcar de diferencia en tu vida. ¿Se me explico? ¿En qué te va a ayudar eso en tu vida? ¿Te va a sacar eso de tu cuadrante y te va a poner en el D en los próximos tres años? ¿Cuánta gente conoces tú que lleva ahorrando el cupón, el descuento, viendo dónde sale más barato, aquí, allá y haciendo todo eso toda su vida y no ha salido pobre? Y no ha salido. Porque eso me encanta que te tienen engañado nuevamente y no te ha dado cuenta. ¿Se me explico? ¿Por qué? Porque la base fundamental de eso es que ese no es tu negocio, ese es el negocio de quién? De otro. Es el negocio de otro. Y a él le va fenomenal con ese daño que te tiene ahí hechos. Y él sí, su hija va a lo mejor de universidad, se van de vacaciones, no sé dónde, no debe nada. A él le va fenomenal. Pero a ti y a mí no. ¿Por qué? Porque seguimos dejando el dinero ¿dónde? En el negocio de otro. Eso es clave. Mientras lo dejes en el negocio de otro, ese se está haciendo récord. Hasta que no lo empieces a dejar en tu negocio, no va a ocurrir nada. Una vez que entiendo el concepto de las redes de mercadeo, de que tengo que construir una red de mercadeo, de que mi negocio es construir una red de mercadeo, de llegar a esta tendencia al mercado y empezar a construir una red. Te voy a explicar unos números rápidamente ¿vale? Para ya ir terminando. El primer objetivo que debes de tener es consolidar un negocio que facture 10.000 puntos ¿vale? Los puntos es la moneda universal de este negocio en todo el mundo. Todos los productos tienen un valor de puntos cada vez que tú compras algo. Entonces, ¿cómo tú compras algo? Tienes un código. Ese código lo das de alta a través de una página web que es amway.com.co ¿Ok? Cada país tiene su terminación. Tú aquí tienes amway.com.co Fenomenal. A través de eso tú vas a poder empezar a comprar todos los productos directo del fabricante. Esa bebida energética, todo lo que uses en tu hogar, todo lo que uses en el personal, etc. Y cada vez que tú compras algo directamente del fabricante, el fabricante te asigna un valor en puntos por el producto que es universal. La data esta que habéis visto, pues tiene un valor en puntos en España, en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. En todos los lugares valen los mismos puntos. Y en cada país pagamos de la moneda correspondiente. Es porque pagamos los productos que compres en pesos y te asignarán puntos. ¿Cuál es el ratio aquí de pesos en puntos? 2740. 2740 es el ratio, ¿no? Cada vez que te gastas 2740 pesos te dan un punto. ¿Correcto? Luego, si tengo que hacer 10.000 puntos, ¿cuánto me tengo que gastar? 27 millones. 27 millones. Tremenda compra que tienes que hacer. ¿Ok? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea, amigo? La idea, si tú estás invitado hoy aquí, es que esta misma noche tomes tu código y arranques tu actividad. Mira, empieces a jugar con el juguete. ¿De acuerdo? Tate de alta, mira cómo es la cosa, mira los productos que hay, haz un pedido, que te llegue la cosa. Porque si no, todo esto se queda en humo. Si lo implica, se queda ahí en humo. Entonces, tienes que hacer que las cosas ocurran para ti y tienes que ver. A ver, hago un pedido y que me llegue. Y empiezo a ver cómo son las cosas. Y me doy de alta y empiezo a jugar con el juguete. Y empiezo a ver cómo es. ¿De acuerdo? Sin miedo. No te preocupes. Te vas a equivocar. Para eso tenemos esta reunión. ¿Entiendes? Para que cuando te equivoques no te sientas solo. ¿Quién se equivoca aquí alguna vez? Mira, cuidado, 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 cuidado. Es más, está seguro que el que más se equivoca es el que más gana. ¿De acuerdo? Entonces, no pasa. Dicen, Dios mío, ya me equivoqué. No pasa nada, te vas a equivocar. Cuando uno arranca algo, cuando uno inicia algo, ¿qué crees que pasa? ¿Que la gente te comprende? No. ¿Que la gente te avala? No. ¿Que todo te sale bien? No. Yo recuerdo haber leído la historia de Amancio Ortega. Amancio Ortega es el fundador de Zara. ¿Conocéis la tienda Zara? Sí. Es un imperio. Es la tienda más grande del mundo, Zara. La tienda más grande del mundo. Amancio Ortega está situado desde la primera fortuna de España. La primera fortuna de Europa y está entre los cinco más ricos del mundo, con la tienda Zara. Y recuerdo haber leído la biografía de Amancio Ortega. Amancio Ortega era una persona que trabajaba en una tienda de telas. Era un dependiente, alguien que trabajaba como en un mostrador atendiendo a los clientes en una tienda de telas. Y un día se le ocurrió que iba a emprender un negocio de confección. Él iba a ser el industrial y iba a empezar a hacer la confección él. Y montó un taller en el garaje de su casa. ¿Que crees que le dijeron los otros empleados de la tienda? Al loco. Le dijeron, Amancio, creemos en ti. Sabemos que lo vas a lograr. Eres un gran líder visionario. Un día vas a pasar a la historia. O le dijeron, no estás operado del cerebro. Te vas a dejar que este puesto aquí detrás del mostrador, vas a dejar aquí. Pero si aquí te pagan, seguro. No lo comprendían. Pero él arrancó. Junto con su hermano y con su hermana. Y un día, después de estar en este taller, ¿tú sabes lo que le ocurrió? Que decidió que iba a abrir una primera tienda. La primera tienda del Zara. Y reunía a su hermano y a su hermana. Y les contó el sueño. Les contó la misión que tenía de abrir una tienda de Zara en Coruña. Y les sentó. Les regaló un cintito. Para que no se desmayaran. Y les dijo. Vamos a poner dinero cada uno. Y vamos a abrir la tienda de Zara. Entre los tres. Y que le dijeron los hermanos. Amancio, creemos en ti. Eres el líder de la familia. ¿Cuánto hay que poner a Amancio? ¿Cómo hacer Zara? O le dijeron. ¡Atrás a la más! ¿Qué va? Está todo. Con lo bien que nos van. El taller es negro. En el final les dio el plan y les convenció. Les convenció. Y pusieron la primera tienda del Zara. Y abrieron la primera tienda del Zara. Pero lo que no sabe seguramente. Es que la primera tienda de Zara fracasó. ¿Cerró? Porque no funcionó. Y esa noche. Llego a Amancio Otero a casa. Unió a su hermano de su hermano. Y le dijo. ¿Sabéis qué? Una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que ha cerrado la tienda. Hemos fracasado. Y la mala es que buena pilota. La historia del emprendedor siempre la misma. Por eso tú tienes que empezar a jugar con los juguetes. Porque tienes que empezar a ver cómo funciona este. A cometer errores. Si va a haber gente que no te entienda. Porque claro. Cuando tú agarras y tienes un código. Y empiezas a tal y no sé qué. Y tú tienes en tu mente que vas a llegar al cuadrante D. En los próximos 3 o 4 años. Y lo cuentes a alguien. Que tú vas a hacer ¿qué? Y no te comprenden. Pero el quien es dieta se verá en ello. Por eso te vas a escuchar unos audios. Y te vas a ver unos libros. Y vas a estar en más actividades como estas. Para llegar a entender el sistema. Y al final. Todos los meses. A través de una tabla de modificaciones. Que va a ir subiendo. Hasta el 21%. Al 9, 12, 15, 18, 21. Y te acuerdas tu facturación de puntos. 2.000 puntos. 2.400. 4.000. 7.000. Y 10.000 puntos. Al final. Tú vas a llegar a juntar los 27 millones de pesos. Entre toda la facturación. Y eso tienes que aprender a hacer. No lo vas a hacer tú solo. Vas a crear una red de mercadeo para eso. Vas a aprender cómo crear una red de mercadeo para eso. Eso te va a tomar, amigo. 3, 4 meses. Te da la cabeza. De entender cómo se hace esa red. Y un día. La montas y factura 27 millones de pesos. Lo bonito de crear una red. Es que uno no tiene que invertir un capital para montarla. No tienes un coste fijo. No tienes una estructura. No tienes empleados. No tienes que llevar el producto. No tienes que cobrarlo. No tienes que financiarlo. Si no es una red de mercadeo. Donde cada persona que forma parte de esa red. Compra directamente el producto al fabricante. Es decir. Es como Facebook. Tú vas sumando personas a esa red. Y esa red se va haciendo viral y viral y viral. Facebook es el tercer país del mundo. Está China, la India y luego Facebook. ¿Se me explicó? Hay mil millones de usuarios en Facebook. Y Facebook empezó con 10 personas. Con 10 emails. Que mandó Mark Zuckerberg desde su habitación. En la universidad. Y hoy en día son mil millones. Porque las redes funcionan de forma viral. Una red tiene valor cuando crece. ¿De qué vale una red como un claro si solamente tuviera un teléfono móvil? Lo importante es que haya millones de teléfonos móviles. ¿Y de qué vale que tu negocio estés tú solo? De nada. Empezarás a crear una red y a crecer, y a crecer, y a crecer. Ahora no te imaginas cómo ni sabes cómo. Pero vas a aprender a hacerlo. Te va a tomar un tiempo escuchar los audios, leer los libros, estar en las reuniones. Y acabarás entendiendo. ¿Cómo lo hemos entendido todos? Cuando yo arranqué, pues no tenía ni idea. Hacer eso nunca me había hecho ni me imaginaba cómo. Pero a través de escuchar y educarme acaban entendiendo. Y llega un momento donde esa red te factura 27 millones de pesos. Y tú aquí, ya en ese momento, pues estás ganando algo así como 2.700.000 pesos. Más o menos, ¿no? Esto es el nivel del 21%. Eso es el nivel de eso que estás teniendo. Y eso es un ingreso extra en tu vida. Es un ingreso adicional. Porque seguramente para hacer esto no has dejado tu empleo, no has dejado tu negocio, no has dejado tu actividad. Si no lo has hecho como algo complementario, como un plan B, como algo adicional en tu vida. Pero eso no es lo importante. Lo importante aquí no es que tú ahora hayas generado un ingreso extra de 2 millones, que está muy bien. Porque a mucha gente eso le puede solucionar muchos problemas, deudas, unas mejores vacaciones, cambiar algo del coche. Algo te puede solucionar, pero no es lo importante. Lo importante, lo más, más, más importante de todo esto es que tú aquí ahora tienes lo que llaman los americanos know-how. Tienes un conocimiento. Tú tienes ahora un saber que muchas personas quieren. Habrá otras personas en Colombia, en Madrid, donde tú vives, que también quieren generar un ingreso extra, que también quieren tener un negocio, que también les gustaría dar 2 millones de pesos. Claro. Y tú ya sabes cómo porque ya lo has hecho. Entonces, lo que vas a hacer ahora es franquiciar tu negocio con otras personas, como ves en este proyecto. Lo franquiciarás con otra persona, con otro, con otro, con otro, con seis, etc. Y cada vez que tú haces eso, el fabricante te va a pagar un bono de liderazgo del 4%. Te va a pagar un bono extra. Y ese 4% es la madre del cordero. Ese es el nudo bordiaco de todo esto. Ese 4% es un ingreso residual que puede ser mensual, puede ser de por vida y puede ser inclusive de carácter hereditario. Ya hay muchas familias que han heredado ese ingreso a sus generaciones. ¿Se me explico? Eso no ocurre en un negocio tradicional normalmente. Eso no ocurre, por supuesto, en un trabajo. Nunca ocurrirá en un empleo. Y, sin embargo, aquí ese ingreso puede ser un patrimonio para tus hijos. Sin embargo, además estás construyendo un aproducto para ti, sino que también puede ser un patrimonio para tus hijos. Entonces, ahí tienes una estructura para los próximos 2 a 5 años desarrollar esta actividad, hasta lo que se conoce como una estructura diamante que son 6 franquicias. Lo bueno de todo esto es que en Colombia hay muchos diamantes. Por eso yo siempre vengo aquí, porque hay muchos diamantes. Hay mucha gente que ha hecho esto con mucha riqueza, con mucha prosperidad. ¿Verdad? Y eso es bien interesante, porque esta oportunidad de negocio, como estás comprobando aquí, no solamente se trata de que tú ganes dinero, sino que uno genera un ingreso, construye un acueducto, se genera un flujo de ingresos ayudando a otros. Eso es lo más interesante de todo. Tú construyes tu prosperidad ayudando a otros. Y cuantos más ayudas, más prospero eres. Y eso es bien interesante. Hay una corriente económica hoy en día en Europa, que está atravesando toda Europa, que se llama la teoría del bien común. Básicamente esa teoría dice que hemos perdido el rumbo, que hemos puesto por delante el dinero y lo hemos puesto por delante de la felicidad. Hemos cambiado el rumbo. El primer orden es la felicidad y el dinero solamente tiene que ser el instrumento y lo hemos invertido. Y está esa nueva teoría que te dice que de qué te vale ser rico si todo lo que hay ahora tuyo es pobre. No tiene sentido esa teoría. Entonces resulta que este negocio justamente casa con esa teoría. Porque este es un negocio donde tú prosperas ayudando a que otros prosperen. Cuantos más ayudas, más creces tú. ¿Me entiendes? O sea, que al final está dando un servicio de desarrollo para otras personas para que tengan crece y prosperen. Y ese es un enfoque que uno tarda en entender. Porque uno cuando arranca este negocio, uno se enfoca en los números y se enfoca en el producto. Y uno acaba de entender muy bien el concepto de que al final lo que yo tengo que hacer es construir un negocio y enseñar a otras personas a ayudar a otros a tener el coste. Y es un momento que, pues yo no lo entendí ni el primer día ni el segundo, pero cuando uno lo entiende, el negocio uno empieza a caminar a una velocidad tremenda. Entonces, un negocio, yo te sugiero, amigo, que esté equilibrado, que esté apoyado en tres factores fundamentales. Uno es tu asociación con el fabricante, tu vinculación al fabricante, que conozcas bien la experiencia con él, que conozcas bien sus productos, que conozcas bien cómo funciona, ¿vale? Luego, una asociación que tengas con el Instituto de Negocios Amway en Europa, pues para nosotros ese instituto se llama Cum Laude, aquí se llama INA directamente. Y entonces, el Instituto de Negocios Amway, que estés bien apoyado en este sistema educativo que te va a dar los pasos, que te va a dar la actitud correcta, que te va a enseñar los paradigmas adecuados. Y luego, que te apoyes en un equipo, en un equipo de personas que aquí en Colombia tenéis al mejor equipo que hay en el mundo. O sea, en Colombia tú debes entender una cosa. Hoy en día, en Europa, en todos los países del mundo prácticamente occidentales, todo el mundo, todo, todo el mundo quiere que en un seminario de este negocio siempre haya un colombiano. Colombia se ha convertido en el mayor exportador del liderazgo del mundo. Imagínate eso, aquí está ocurriendo la verdadera revolución y lo que se llevo continuamente aquí. Voy a concluir con esta sugerencia, con este aviso de atención. Esto es estadística pura, esto es ciencia pura, esto no es una opinión mía, no es un comentario mío, no es algo que a mí se me ha ocurrido. Esto está versado en números a través de décadas y décadas de esta actividad. La primera causa del fracaso en este negocio, ¿cuál es? Esa es la primera causa. La primera causa no es no tener reconocimiento, la primera causa no es que no tengo idea, que no tengo experiencia, que yo no sé, que no sé hablar, que yo soy bajo, que yo soy alto, que no sé. Todas las excusas que por lo mejor no, 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 no. La primera causa por la que fracasamos en este negocio es porque escuchamos a personas que no tienen ni idea ni experiencia en este negocio. Entonces tú sales bien emocionado de aquí ahora, bien entusiastado. Ves el proyecto, llegas a casa, se lo cuentas a tu pareja y tu pareja te dice, ¿que vas a hacer qué? ¿Que vas a ir aquí al cuadrante de qué? ¿Que vamos a dejar de comprar dos? Anda, 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 anda. Y se te acabó todo. Si me explico, ahí se acabó todo el proyecto. Entonces, ¿qué es donde tienes que acordar la mansión perra? Y de las comprensiones que tiene el emprendedor. Va a haber personas que te van a contar el cuento, la leyenda urbana de la pirámide, ¿te la has de cuenta aquí? ¿La de la secta la has de cuenta aquí? ¿La de las bolitas, la de la cadena, la del avión, la has de cuenta aquí? La del timo, ¿todo eso la has de cuenta aquí? La del timo. O sea, cuando uno va por el mundo, te cuentan cada cosa, siempre te van a contar la historia de alguien que estuvo en esta actividad, que empezó todo, que no sé qué. Nunca te lo van a presentar, pero te lo cuentan. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Yo no digo que esas personas, si tú las conoces, no lo hacen como una voluntad, seguramente sí, lo hacen como una voluntad. Pero lo hacen bajo un paradigma que es el paradigma del miedo. El paradigma de que ellos están acostumbrados a no arriesgar nada. Entonces, hay algo bien importante que es que si tú quieres llegar a la zona D, si tú quieres llegar a esa zona D, esa es la zona mágica de tu vida, la zona donde todo cambia, la zona donde va a cambiar tu vida, la zona donde tú vas a diseñar como quieres que sea tu vida. O sea, tienes que salir de la zona de confort donde estás hoy en día, tienes que salir obligatoriamente, y eso a mucha gente le da mucho miedo, le da mucho miedo, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, plantearse las cosas, salir de su rutina, eso le da cantidad de miedo y de temor. Entonces, te van a contar la realidad, es gente que no tiene ni idea y que no tiene información. Entonces, ese va a ser el principal estado que vas a tener, te lo estoy ya sintiendo, ¿de acuerdo? Esto es ciencia, esto ya está experimentado. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Esto se contrarresta con información. Lo que uno debe hacer es informarse bien, mirar los hechos y no las opiniones, para tener información y estar convencido de lo que uno está haciendo y no dejarse influir con malos comentarios. Entonces, uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo, igual que Amanjo estaba seguro de que su proyecto iba a tener éxito. Igual es, ¿entiendes? Entonces, es bien importante que entiendas ese concepto de tu convicción y esa convicción se llega con hechos y resultados. Por ejemplo, si tú te vas a la asociación de venta directa mundial, te dice que la primera empresa del mundo es ¿cuál? Aunque la facturación de Android es de 12.000 millones de dólares. Eso es, amigo, 7 veces más que lo que factura Bianca. Si no entiendes, es un tamaño de escomprar. Y hay un mundo que dice, ay, no, eso no funciona. ¿Funciona qué? ¿Qué es lo que no funciona? Esos son hechos oficiales. Porque uno luego de repente mira en Google y dice, estafa piramidal. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero es que tú en Google pones la madre, te que sale tal puta y también pone barbaridades de ella. Si es que Google está yendo de barbaridades. Le estoy diciendo que vayas y que mire las fuentes oficiales. Que mire los datos reales. Que veas los hechos reales, no opiniones. Entonces tendrás una información que te va a dar una convicción seria. Este señor, el alto, es el presidente de Apple. Steve Van Andelen. Ahí le está dando el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Le está dando el mazo que le adjudica como presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. O sea, el presidente de Apple es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Los empresarios norteamericanos decidieron que quien les iba a dirigir y les iba a liderar iba a ser el presidente de Apple. Y entonces la tía Margarita dice, ay, eso no funciona. El que es débil en su planteamiento, el que no está convencido de su futuro, el que no sabe dónde quiere ir, se agarra a dónde a la escuela. ¿Sabes la tía Margarita? Es que me dijo que no funciona. ¿Sabes la tía Margarita? Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Tienes que buscar los datos reales. ¿Entiendes? Datos reales. Entonces, esto no es una opinión mía. O sea, yo te lo pongo aquí porque los he buscado para mostrándolo. Pero tu responsabilidad en tu futuro es que busques esos datos, igual que yo busqué los míos para empoderarme. Es tu responsabilidad en tu futuro. Observar esos datos reales. Y muchísimos otros datos. Por ejemplo, hoy en día, en España, la Universidad Oficiense, que es una de las universidades más importantes, ha firmado un acuerdo con la Asociación de Empresas de Marketing y Univiriento para realizar un curso posgrado respecto a este sector de tanto que está creciendo. Entonces, ya empieza el espacio con algunas universidades. Entonces, seguirás escuchando críticas, seguirás escuchando cosas en contra de tu proyecto, siempre. Porque eso es natural. No es de este proyecto, amigo, es de cualquier cosa que tú emprendas en la vida, siempre te van a criticar, siempre. Y es una norma de cualquier emprendedor. Cuando tú escuchas y ves a la gente de éxito, te resulta siempre lo mismo. Todos han sido criticados, todos han sido atendidos. Pero al final, los cambios que hayan que existimos han tenido los resultados que deseaban. Entonces, esto es importante que uno entienda cómo funciona este negocio. Y para eso, insisto, tienes que seguir viniendo a las actividades, tienes que escucharte los audios, tienes que leer los libros. Si no, no se lo hace. Tienes que entender los libros. Pero lo más importante de todo es que tienes que entender por qué tú puedes tener eso. Eso es lo más importante. Eso es lo que le ha de que lo entiendas. Cuando tú entiendes que tú puedes tener eso, cuando tú entiendes que tú puedes ser libre, nada que para allá. Eso tienes que entenderlo tú, ahí. Porque si ya lo entiendas y ya lo supieras, ¿qué serías? Libre, ¿verdad? Ya lo serías. Es así. Entonces, si no tienes la libertad que deseas, es porque todavía no has entendido el proceso completo. Y es así. Yo sé que eso a veces duele, pero uno tiene que aceptar esas cosas y decir, ah, me tengo que poner a estudiar, ah, me tengo que poner a escuchar un poquito más, ah, seguramente tenga que quitarme algunas ideas que me dirías que no son correctas. Porque si ya lo tuviera todo claro, ya sería libre.